Si algo tiene Tesla es que ha conseguido captar la atención de todos, de los fabricantes de toda la vida que de repente han visto cómo ha surgido un importante competidor de la nada, de los conductores que alucinamos con sus novedades e ingeniosas soluciones y de la sociedad en general, porque incluso los que no tienen ni idea de coches alucinan con los eléctricos de esta marca. Ya han pasado por nuestras manos el Model S, que es la berlina, y el Model X, esa especie de SUV con alas de gaviota que es capaz de acelerar más rápido que muchos deportivos. Y ahora... Ahora llega el Model 3, el modelo accesible de la marca americana que en realidad no es tan accesible como nos habían prometido en un principio, pero que promete un resultado igual de impresionante aunque con un formato algo más reducido. Atento porque te voy a contar todo lo que necesitas saber. Con sus 4,69 metros de longitud tiene el tamaño de, por ejemplo, un Audi A4, pero da la impresión de ser incluso más exclusivo, y más aún en el caso de esta unidad de pruebas con el elegante color azul y el interior blanco premium que, por cierto, no es de cuero, así que es apto para veganos. Eso sí, no lo elegiría jamás porque se ensucia con mirarlo. En realidad es más como un A5 Sportback porque tiene un diseño tipo coupé y eso se aprecia especialmente aquí, en la parte trasera, por esta línea de techo descendente y también por la luneta trasera que se une con el techo panorámico sin división alguna y crea un efecto que a mí personalmente me parece espectacular. Otros detalles del exterior que llaman la atención son sus líneas simples que dejan claro que a veces menos es más y este frontal tan macizo en el que se ha eliminado la calandra porque, evidentemente, al ser eléctrico no necesita refrigeración. Aunque, bueno, deja que te explique que en el Model S sí que había una pequeña toma de aire aquí en la parte superior junto a la zona del logo y que aquí se ha eliminado por completo. Más elementos estéticos. Destacan estos tiradores de las puertas que quedan enrasados con la carrocería y son escamoteables. Para abrirlos es tan fácil como presionar con el pulgar en la parte posterior y tirar de la parte más fina. Y ahora te cuento los puntos específicos de esta versión Performance que son estas llantas de 20 pulgadas, las pinzas de freno de color rojo, una menor altura de la carrocería y este elegante alerón posterior de fibra de carbono. Además es práctico porque tiene un maletero de 340 litros. Sí, no es mucho. De hecho, un Seat Ibiza lo tiene más grande. Pero en este caso hay que sumar los 85 litros que puedes guardar bajo el capó, ya que la mecánica eléctrica libera ese espacio que en un coche de combustión ocupa el motor. Y en esta zona dispones de estos ganchos para sujetar bolsas y que no vayan dando golpes. ¿Y el interior? ¿Nos dejará con la boca tan abierta como otros modelos de la marca? Bueno, pero antes hay que abrirlo. Y para hacerlo tenemos dos opciones. O con la tarjeta de Tesla, que es la llave del Model 3, o con el teléfono móvil. Con la tarjeta habría que situarla en esta zona, justo aquí debajo de esta camarita, que es donde tiene ubicado el sensor. O también con el teléfono móvil, en la aplicación oficial de Tesla, desbloqueamos el candado, nos pregunta si es seguro abrirlo de forma remota, le decimos que sí y como veis se desbloquea. El habitáculo, la verdad es que no resulta tan futurista como el del Model X. Diría incluso que sus formas y su disposición son hasta clásicas. En la segunda fila el espacio es correcto. Aquí dos adultos viajan sin problemas de espacio para las piernas. La altura para la cabeza, la verdad es que no es tan buena. Yo mido 1,73 y mira cómo voy. Eso sí, el enorme techo de cristal, que es de serie, le da mayor sensación de desahogo. Ah, esta plaza central mejor usarla solo en caso de necesidad, porque como ves, no da para más. Pero ojo con eso. Mira esta gigantesca pantalla. Tiene nada menos que 15 pulgadas. Es como un portátil, es de locos. En este caso, en el Model 3 va situada de manera horizontal, a diferencia de los anteriores modelos de Tesla que iban en vertical. La explicación es hasta lógica, porque se ha suprimido el cuadro de mandos y ahora, al ser horizontal, en esta parte izquierda va toda la información relativa a la conducción. No obstante, bajo mi punto de vista, a mí me gustaba más vertical. Que la información vaya aquí a la izquierda no te obliga a desviar tanto la vista de la carretera, pero para mi gusto, pienso que haría falta un Head-Up Display. Desde la pantalla puedes controlar lo habitual en todos los coches. Radio, teléfono, climatizador, sistema de navegación… Pero además, como viene con una tarjeta de datos incorporada, puedes navegar por internet. Los vídeos de las páginas que visites, por cierto, no se reproducirán como medida de seguridad. Y hablando de seguridad, anota esta curiosa función que puedes encontrar dentro del menú Seguridad y protección. Puedes limitar la velocidad máxima a la que circulará el vehículo por medio de un pin. Así, si se lo dejas a tu hijo o a una parca coches, por ejemplo, no podrá exceder el límite que tú marques previamente. Y aquí deja que haga un pequeño paréntesis para contarte los huevos de pascua que introduce este modelo. Por si no lo sabes, son esas cosas ocultas o secretas que los diseñadores de la marca esconden para gusto de los frikis. Y yo la verdad es que debo ser bastante friki porque me molan bastante. Son estos. Para acceder a ellos hay que presionar la T de Tesla de la parte superior, esperar unos segundos para que se carguen estas funcionalidades ocultas y ahí las tenemos. Existen algunas que ya conocíamos previamente como el modo Marte o el modo romántico, que aparece una fogata con música romántica para cuando estés parado, perfecto para el día de San Valentín, por ejemplo. Pero luego están estas nuevas funcionalidades. Voy a enseñarte la que más me ha gustado, que claramente es esta. Son los juegos de Atari que vienen precargados. Tarda un pelín en ejecutarse y tienes distintos juegos. Bueno, si eres de mi época seguro que conoces el juego Pole Position. Aquí te explica cómo jugar. Aceptamos. Esperamos a que se inicie el juego, a que aparezca el coche. Y se maneja con los pedales reales del vehículo, en este caso con el del freno, que sirve para acelerar. Lo puedes manejar también con la pantalla o con el propio volante del coche. Es bastante sensible y el juego es real, porque si te chocas, ¡pum! Explota. Otra funcionalidad, también muy chula, otro huevo de Pascua, es el de el reno, que es el modo Santa Claus. Atento, porque va a empezar con música y todo. Se sustituye el Tesla Model 3 de la zona de conducción de la izquierda por un carrito de Santa Claus. Y ojo a esta que viene ahora, porque a mí me ha encantado y seguro que a ti también te va a flipar. A ver, presionamos aquí y aparece el que se llama modo de prueba de emisiones, pero en realidad ¿qué es? Es un modo pedo. Y lo sorprendente y lo que más me ha alucinado es que puedes elegir los tipos de pedos. Tienes el Falcon Heavy y tienes el Gas Ludicrous. Aquí no hay un modo Ludicrous, como hay en el Model X, que es el de aceleración máxima, pero tienes el pedo Gas Ludicrous, que es este. Sencillamente sensacional y ojo porque no acaba ahí, tienes el gas solicitado. Cierras la función, nadie sabe lo que ha pasado y tú a través del botón del volante, si se monta algún invitado y no lo sabe y de repente puedes hacer… Seguro que alguno ha pensado que esas opciones no son más que chorradas que solo sirven para distraerte mientras conduces. Para tranquilizar a los escépticos, les diré que la mayoría de ellas no están activas en marcha y si con eso no se quedan conformes, igual se relajan al saber que este Model 3 cuenta con el sistema Autopilot y la actualización de software de la marca 9.0. Sí, menuda locura, ya tenemos que hablar de coches como si fuéramos expertos en informática. Bueno, por aclararte, no es que conduzca por sí solo porque hay que dejar las manos siempre en el volante, pero este nivel de conducción autónoma mantiene la velocidad, la adapta al resto de vehículos, conserva la trayectoria y cambia por sí solo entre carriles siempre que se lo indiques con el intermitente. Además, mira, puedes conducirlo incluso con el teléfono móvil. ¡Alucinante! Esto puede parecer un guiño de cara a la galería, pero me parece práctico si tienes que aparcar en batería en un sitio estrecho. Y para terminar este apartado, decir que todo esto es posible porque cuenta con 12 sensores ultrasonicos en todo su perímetro y 8 cámaras. Tres en el frontal, dos en cada lateral y una en el portón trasero. Así identifica todo lo que tiene a su alrededor e incluso la distancia en centímetros que te queda cuando estás aparcando. Pero, ¿cómo es conducirlo de verdad? Al ser eléctrico es muy silencioso y eso, desde luego, es un punto a su favor, pero no es ni de lejos lo que más destaco de este Model 3. Lo que me ha sorprendido es que la verdad es un coche divertido de conducir. Quizás pesa demasiado, con las baterías alcanza casi 2 toneladas de peso y eso es bastante más de lo que pesa habitualmente un coche de este tamaño. No obstante, el peso está bien distribuido por el suelo, así que el centro de gravedad es bajo y eso, unido a la corta distancia entre ejes, le proporciona un buen dinamismo. Y no hay que olvidar la dirección que puedes configurar en tres posiciones diferentes, confort, estándar y deportiva. Pero para entender bien su comportamiento hay que conocer cómo funcionan sus motores eléctricos. Sí, tiene varios, como bien indica el logotipo del portón. Lo explico. El Model 3 está disponible en dos versiones, el AWD Long Range Battery y el AWD Performance. Ambos disponen de tracción a las cuatro ruedas que logran montando un motor eléctrico de 200 caballos en las ruedas delanteras y otro en las traseras. En el caso del AWD Normal, el trasero tiene 256 caballos y se alcanza una potencia conjunta de 351 caballos. Y en el AWD Performance, el propulsor del eje posterior es de nada menos que 287 caballos, con lo que la potencia combinada es de 462 caballos. Este que yo estoy probando es el AWD Performance. Con su batería de 75 kWh logra una autonomía teórica de 530 kilómetros. Por su parte, el AWD Long Range declara una autonomía de 560 kilómetros. Esto es algo lógico de entender, ya que tiene la misma batería y algo menos de potencia. La pregunta es si esta autonomía finalmente es real o es mucho más reducida de lo que declara Tesla. Por lo que he podido comprobar, como es lógico, varía muchísimo en función del tipo de conducción que hagas, pero yo creo que si realizas una conducción eficiente y parte del tiempo la pasas en ciudad, no está nada desencaminada y sí que puede rondar los 500 kilómetros. ¿Y los tiempos de carga? Bueno, la verdad es que no me apasiona hablar de estas cosas en la prueba de un coche, pero tampoco se pueden pasar por alto hoy en día, así que atento. El Model 3 incorpora el nuevo puerto de carga CCS, que es más rápido y permite ampliar las opciones de carga, pero además puede ser cargado de manera sencilla en casa, en cargadores públicos, no te lo recomiendo la verdad porque una carga completa puede tardar más de 24 horas, y también en la red de carga en destino de Tesla. Además, tiene acceso de pago a la red de 26 supercargadores de Tesla que ya hay en España a un precio de 29 céntimos por kilovatio hora. Así, puedes recargar en solo 30 minutos lo suficiente para recorrer 270 kilómetros. Pero todas estas cifras suenan demasiado frías, vayamos a algo que nos suba un poquito la temperatura. Para ello, nada mejor que una prueba de aceleración. Vamos a ello. Pongo el acelerador en posición deportiva, piso el freno, pedal derecho a fondo. Madre mía, qué auténtica pasada, qué capacidad de aceleración. Igual piensas que soy un flipado, porque claro, aquí todo se veía en silencio, todo parecía como muy fluido, pero lo que acaba de pasar es que este Model 3 ha pasado de 0 a 100 en 3,5 segundos. 3,5 segundos, ¿sabes lo que es eso? Ese es un dato mejor que el del nuevo Porsche 911. Y no sé si me impresiona más eso o su brutal capacidad de empuje en todo tipo de situaciones. Un adelantamiento, por ejemplo, es algo casi instantáneo. Es sensacional. Y no puedo acabar sin mencionar la opción Track Mode. Es específica de esta versión Performance y su misión es mejorar la respuesta del Model 3 en circuito. No he podido probarla, pero me ha gustado el enfoque que le da Tesla comparado con los convencionales sistemas de estabilidad de otros fabricantes. Dicen esto. En lugar de quitarte prestaciones por medio de los frenos, el Track Mode modifica el balance del coche usando los motores. Así, el conductor, sea experto o no, se sentirá como un superhombre en circuito. La clave es que puede enviar el 100% del par al eje que lo necesite en cada momento. En España, el Model 3 cuesta 59.100 euros en el caso de la versión AWD Long Range. Este Performance que ves aquí sube hasta los 70.100. Desde luego, no es tan barato como nos habían prometido. Es eléctrico, silencioso y ecológico, pero también apasionante, divertido y especial. Tiene dos caras, una sensata y otra que saca al niño que llevamos dentro. Por eso, te enamora.